Hablemos sobre la canción de Los Ramones Esta es una de las canciones de Los Ramones que viene de un álbum que para mí es de los mejores álbums que tienen Los Ramones Y esta canción es una canción re genial ya que habla sobre un chico que le hicieron una lobotomía Es como algo sobre una psicocirugía en el cual les cortan algunos nervios del cerebro Y pues tienen varios síntomas Pero lo curioso de esta canción es que el chico después de que le hicieron la lobotomía Pues son las cosas de que los síntomas es que los persiguen, bueno lo persiguen varias mujeres Y también lo que son los caracoles y las babosas Que es algo muy curioso de esta canción y que no tiene nada que ver con los síntomas O a lo mejor esto que él cuenta en realidad solo está pasando en su mente Yo creo, no sé ustedes Pero sí está muy curioso porque o sea, no está curioso, está interesante la frase Ya que o sea, primero dice que las mujeres se enamoran de él Y que las babosas y los caracoles la persigan O sea, no sé, no entiendo mucho lo que tiene que ver con esta frase de las babosas y los caracoles Pero siento que las dos cosas van relacionadas Y que las dos cosas las está pues inventando en su mente y no pasan en verdad Yo pienso eso Pero ahí no queda la cosa Después de todo eso también el chico se da la tarea de sacar un doctorado ¿Por qué? Porque él es un chico, un adolescente con lobotomía O sea, está loca esta canción Y está re genial, la neta Así que la canción está interesante, está genial y está muy loca Así que, ¿por qué no la escuchas? Está re genial, no pierdes nada de tiempo Es punk rock, es punk rock puro Está genial, es Ramones ¡Suscríbete al canal!